Continúan las investigaciones por el caso Amaños en el fútbol boliviano. Ayer dos árbitros fueron citados a declarar ante la Fiscalía. El árbitro Gat Flores y Víctor Hugo Chambi, presidente de ABBA, fueron citados por la Fiscalía en calidad de testigo sobre el caso del presunto Amaño en el fútbol boliviano. Se conoce a nivel público, no tengo yo mayor conocimiento. Veremos que alguna indagación tendrá que hacer la Fiscalía, pero como dijimos siempre en un principio, estamos dispuestos a cualquier investigación, a colaborar en todo lo que se tenga que investigar para aclarar esta situación. Acá en la Fiscalía sabemos que, aparte de él y de mi persona, no es ningún otro árbitro que está siendo convocado. Sabemos que en el tribunal hubieron seis, toda la terna arbitral de ese partido ha ido a declarar al tribunal. Y más de aquello no tenemos otra situación, ni siquiera otra denuncia contra algún otro árbitro. Entonces, si hay aquello, pues nosotros predispuestos a que cualquiera de nuestros árbitros pueda prestar su declaración y pueda aclarar su situación. Gat Flores afirmó que ratificó lo que declaró hace tiempo y que está atento a un nuevo llamado de la justicia. De fechas, horarios, nombres y, como les digo, simplemente ratificó mi primera denuncia. Todo está en base al partido que ustedes saben en referencia, ¿no? El Partido Nacional Potosíba-Cadiz. Asimismo, el colegiado que tiene una licencia provisional mencionó también que Marcos Rodríguez se comunicó con él. A mí me mandó un mensaje, señor Rodríguez, simplemente para decir que retiró mi denuncia, pero simplemente eso, ¿no? Después, llamadas de números desconocidos que en realidad yo no los contesto.